Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el español Fernando Alonso porque el trabajo de Fernando Alonso en el simulador es un gran impulso para Renault y bueno, como sabemos el automovilista asturiano ya está trabajando estrechamente con el equipo de simulación de la escuadra Gala y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, después de que el asturiano Fernando Alonso terminara su compromiso en las 500 millas de Indianapolis a finales del último mes de agosto el competidor asturiano se metió de lleno a trabajar con Renault de cara a su emocionante retorno a la Fórmula 1 para el siguiente año 2021. En unas declaraciones para Autosport, Esteban Ocon, que es uno de los actuales competidores de la escuadra Gala ha confirmado que el automovilista asturiano ya está al 100% inmerso, involucrado en las tareas del conjunto francés. He visto lo interesante que está y por supuesto me ha enviado mensaje de que si necesitábamos algo, él estaría allí. Bueno, el trabajo del piloto español en el simulador es de gran ayuda para Renault. Bueno, sus aportaciones son buenas porque desde el momento en que entra en el simulador son tres opiniones diferentes porque somos yo, Daniel y él. Todos estamos participando en el simulador antes de ir a las carreras. Es importante para tener una buena puesta a punto para el fin de semana. Por último, el automovilista francés confesó que espera ver al español en algún gran premio próximamente. Bueno, ha sido bueno que recientemente haya estado trabajando estrechamente con el equipo de simulación y estoy seguro de que vendrá muy pronto una carrera, lo espero muy pronto. Y por el lado del piloto español Fernando Alonso, el mismísimo automovilista asturiano admitió que está al tanto de todo lo que está pasando en cada carrera en el equipo galo. Por supuesto que veo todas las carreras desde casa. También tengo un portátil que el equipo me dio para ver la cámara on board de Esteban o Daniel. Puedo seguir las comunicaciones por radio del equipo, los informe, las reuniones de estrategia. Así que así sé lo que está sucediendo en todo momento en cada fin de semana. Y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chau.